Bueno, mira, acaba de salir Ricardo Letar de aquí, bueno, de esta reunión que se hizo aquí en la Subsecretaría de Trabajo. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿hubo alguna definición? ¿Pasó algo con el tema este de estos 16 empleados que fueron sesanteados? Sí, buenos días. Bueno, mira, primero la reunión la generó la Subsecretaría de Trabajo como una reunión informal por la cual no hay acercamiento de ninguna parte, entonces decidió la Subsecretaría de Trabajo armar una reunión medianamente informal llamando a todas partes. Entonces vino gente del municipio, vino la gente de Celfix y bueno, nosotros y la Subsecretaría de Trabajo. En principio hay un acuerdo, pero no se pudo cerrar nada, así que se pasó directamente a un cuarto intermedio para mañana porque ninguna de las dos partes dejan en claras las cosas ni las tienen en claro ellos y lo único que saben hacer es dejar a los trabajadores afuera. Y nosotros como gremio no lo vamos a permitir, así que bueno, la Subsecretaría decidió armar una reunión formal para mañana a las 18. Desde camioneros, ¿qué es lo que puntualmente se pide? Solamente la reincorporación de estas 16 familias que quedaron afuera, ¿no? La reincorporación de las 16 familias, los salarios caídos, los aportes provisionales para que puedan tener la obra social que corresponde y poder ir al médico y hacerse sus atenciones como corresponde. Y aparte que le devuelvan a los trabajadores el lugar y habitual normal de trabajo que hacen 15 años que vienen haciendo. ¿Desde la empresa Bitza hicieron algún aporte, dijeron algo? ¿Esto tiene que ver con la empresa que los contrataba, con el municipio? No, Bitza en esto en realidad se la come de arriba porque al que se le está parando a la recolección es al municipio, que es el responsable de estos trabajadores. Y como es la única empresa que hace la recolección en la acera es Bitza, a ellos, con ellos, no se le está parando a ellos, se le está parando a la gente nada más. No se le está permitiendo a la gente hacer la recolección. Y se unieron a la solidaridad de los compañeros de estos que perdieron el trabajo, ¿no? Uno se imagina que, más allá de la conciliación obligatoria que pidieron desde el municipio, este reclamo y esta medida de fuerza va a continuar por lo menos en los próximos días. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a seguir hasta la última consecuencia. Nosotros no hacemos como hace el municipio o algunas empresas de abandonar a los trabajadores. Nosotros estamos siempre atrás de los trabajadores y es el derecho que vamos a hacer cumplir y es el derecho que nosotros como sindicato estamos dispuestos a cumplir, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias, Ricardo. Hasta luego.